Gracias por ver el video. Sí, es bastante torpe. Es guapo. Ah, te gusta Emilio, ¿eh? Sí, me gusta cuando me conté historias. ¿Por qué le diste su patada? Le pregunté y no me quiso contestar. Me hizo un poco de daño. No te preocupes, yo te protegeré. Lo sé. Oye, Víctor. Dime. ¿Cuándo volveré a ver a mis padres? Les falta todavía 58.000 euros para terminar de pagar el rescate. Cuando lo paguen, te devolveré a casa. ¿Por qué yo? Es complicado. Vamos, tenemos que volver. Yo, 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 yo lo que estaba aquí. Gracias por ver el video.